Un acuerdo de la Comisión de Docencia de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, tomado el pasado 25 de marzo del presente año, permite a la comunidad estudiantil pedir el informe detallado de la calificación correspondiente a cada docente de la unidad académica. El acuerdo busca poner a disposición del estudiantado, así como de la comunidad docente y administrativa de la escuela, información que es de libre acceso. Según lo dispuesto por la Sala Constitucional en el pasado caso sobre la Facultad de Derecho, donde un estudiante solicitó la información de calificaciones y salarios de los docentes y la sala falló a su favor tras definir que la información era de carácter público. En realidad no es que se hacen públicas las evaluaciones de los docentes, no es que las publicamos en el sitio web o las ponemos en el Facebook, pero sí, si un estudiante o un administrativo o otro docente de la escuela está interesado en conocer las evaluaciones de algún o alguna docente, los puede pedir en la Secretaría de la escuela y se le puede facilitar para su consulta. El acuerdo de la comisión proyecta tener en la Secretaría de la escuela un archivo con las calificaciones detalladas de los profesores, datos que se podrán acceder previa solicitud a la administración de la escuela, teniendo un control de quién consulta la información. De momento, nadie ha solicitado dicha información, por lo que el archivo no está colocado todavía, pero cualquier estudiante que la solicite puede dirigirse a la comisión de docencia y de inmediato se le dará un espacio físico en la escuela para su respectiva consulta. De parte de los estudiantes, la oportunidad de tener acceso a la información es muy valiosa. Yo creo que es importante que tanto desde la escuela como desde la asociación de estudiantes hagamos una campaña de concientización sobre la importancia de esta información y sobre la oportunidad que tenemos al tener esa información accesible, porque muchas unidades académicas en la universidad ahorita no lo están haciendo. También es importante que los estudiantes sepan la responsabilidad que tienen al obtener esa información. Es una información muy sensible y hay que utilizarla con responsabilidad. La información de las calificaciones de los docentes es pública, pero los detalles de una evaluación docente se manejan como correspondencia privada, por lo que la Escuela de Ciencias de la Comunicación pone a disposición estos datos, mas no los puede publicar.